¿Qué pasa con Aitana? Han pasado tres años desde que Aitana sufrió el accidente. Sin embargo, ella lo recuerda como si fuese ayer. Tenía 14 años cuando en un entrenamiento de quitación se cayó del caballo y sufrió una fractura de cadera y coxis. No fue nada fácil para esta adolescente estar postrada durante dos meses en una cama. Veamos cómo Aitana nos cuenta lo que le tocó vivir. Llegué a las 4 a mi entrenamiento, saludé a mi profesora y justo me tocaba con otra chica. Saqué al caballo de su establo y fui a hacer quitación. Todo estaba perfecto, estaba haciendo la clase del año. Mi profesora estaba haciéndome reverencia, creo. Y justo cuando eran las 4 y 55 me acuerdo perfecto porque dijo, ya chicas, faltan 5 minutos para acabar la clase. Terminé haciéndome un círculo de 20 metros de diámetro. Entonces, esta es la cancha y tenía que hacer un círculo entre mi compañera y yo. Entonces, estaba a la mitad del círculo y mi caballo era medio temeroso. Él, si veía algo que se movía a lo lejos o si veía pasar un gato, se moría, se asustaba. Entonces, a lo lejos pasó un poco de aire y los árboles se movieron un poquito y el caballo se desesperó y saltó. O sea, imagínate que estás trotando y el caballo levanta sus 4 patas y se va por un costado. Entonces, obviamente pierdes el equilibrio. Entonces, perdí un poco el equilibrio y haciendo eso, mi pie derecho se trabó con el estribo. O sea, se estancó y no lo podía mover. Y cuando tú estás haciendo galope, un círculo en adiestramiento, tienes que tener el pie de afuera para atrás y el otro bien puesto para adelante para que el caballo no se confunda. Y justo los dos pies estaban para atrás. Y mientras trataba de poner uno derecho, el otro no salía. Y el caballo se desesperó y comenzó a correr. Pero a correr con una fuerza que nunca me había pasado antes. O sea, yo ya había cabalgado, trotado, todo, pero nada se compara con correr. El caballo corría, corría, corría y corren en línea recta. Entonces, tú tienes que hacer un círculo para que el caballo pare. Pero obviamente no podía. Yo me moría de miedo. Y jalabas las riendas. Jalabas las riendas con la vía y el pie que estaba todo boblado también. Lo trataba de sacar y haciendo eso, le estaba diciendo al caballo que avanzara más rápido, sin querer queriendo. Seguía con el pie atracado, levanté mi otra pierna y me tiré al vacío. Así me tiré y el pie se desatracó. Justo. Pero mi mano seguía enganchada a la rienda. Entonces, para esto, cuando yo me caí, caí en el borde de la cancha. El borde es como que una madera así de alto y así de ancho. Entonces, ese ancho cayó mi cadera. Entonces, bueno, caí, me revuelqué y seguía con la rienda en la mano. Entonces, el caballo me seguía arrastrando. Entonces, dije, la pensé. Dije, Aitana, abre la mano, abre la mano. Y abrí la mano, me solté. Y vino, veía a mi mamá. Caí con la cara al costado. Entonces, podía ver a mi mamá corriendo 10 kilómetros, creo, haciendo la maratón de su vida para llegar hasta donde yo estaba. Gritando. Y a mi profesora también. Y a la chica con la que también estaba haciendo se paró, estaba asustada. Todo el mundo estaba asustado porque sonó el golpe con el que me caí. Fue lo que más sonó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!